Pues esta es la playa de Silgar, una de las joyas que tiene Sanxenxo, pero claro, hay días que a veces muy pocos tenemos esta climatología. Pues yo os voy a enseñar otras alternativas que nos ofrece Sanxenxo para poder disfrutarlo los 365 días del año. Esto es Punta Vicaño, aquí nos encontramos este canal semipermanente de nado en aguas abiertas. Este es el primero aquí en la Costa Norte y está claro que hay que ser un valiente, pero la verdad es que vale la pena porque este canal une las playas de Silgar con la de Baltar. Y este es otro de los encantos que tiene Sanxenxo, poder hacer rutas en medio del monte, la naturaleza, con este fondo fantástico de la playa, tanto de bicicleta como de senderismo. Es más, os invito a que descubráis la ruta del Padre Sarmen. Y no nos engañemos, si lo quieres petar en Instagram, pocos sitios habrá que en menos espacio haya tantos rincones mágicos. Cuenta la leyenda que hay un túnel que une esta zona con la isla de Ons. Pero bueno, no sé si estaremos hoy para mojarnos, de todas maneras también podéis practicar escalada. Y aún así estoy pensando, si nos mojamos, un día como hoy, con este aire, será fácil secarse. Cuenta otra de las leyendas que si te bañas con nueve olas de esta playa, pues tienes más fertilidad, te quedas embarazado. Bueno, no sé bien cómo va el tema, el caso es que ya sea para procrear o para disfrutar al aire libre, está claro que Sanxenxo es un destino para los 365 días del año. Os invitamos, aquí os esperamos.